¡Ángel GAM! Un momento histórico en todos los aspectos, no solo para el canal, sino para la música, para todo, la chingada, para todo Ya que el día de ayer, en la madrugada, salió Bull Tours, el álbum tan esperado del patrón de Kanye West Contexto súper rápido, antes de empezar, hoy sí me voy a soltar súper cabrón, quién sabe cuánto va a durar esta reacción Si tres horas o quién sabe qué onda, pero la cosa, ayer no subí mi... no hice en vivo porque pues YouTube me había metido en strike Entonces por si acaso no lo hice para no meterme en más problemas, entonces grabé la reacción y lo grabé con Geek Nation Un poquito al final salió y con este Leo de Yeezy Place, un saludo les mando desde acá y un abrazo muy grande Entonces estuvimos viendo la Listening Party y estuvimos esperando el álbum Cosa que no salió, yo me desilusioné y me fui a dormir Entonces, ahora que me voy a dormir, Kanye saca el chingado álbum Kanye dijo, avísenme cuando este cabrón se duerma para sacar el álbum, pero en FA Va a salir en diciembre de 2023 y estamos en febrero de 2024 y ya finalmente tenemos el álbum Después de mucha espera, de muchas decepciones, de muchas cosas que ya hemos pasado toda la comunidad Finalmente el proyecto está aquí Una Listening Party bastante polémica, sobre todo las primeras porque no estuvieron bien organizadas Evidentemente esto porque Kanye, por septiembre creo, del año antepasado Había dicho comentarios antisemitas y pues como casi todos los medios están controlados por judíos Pues evidentemente le están bloqueando muchas cosas Le están poniendo el pie para que no sacara este proyecto Entonces, por eso las primeras dos Listening Party salieron muy mal Muy tarde, o sea, hubieron muchos fallos, muchas cosas que pasaron que yo presencié en vivo Con todos ustedes, muchas gracias por acompañarme en esos directos Ahora, ya después de mucho tiempo de que lo volvieron a trabajar Que el sonido está genial, impresionante Lo escuchamos en las Listening Parties de ayer y antier Vamos ahora sí a reaccionar a Bull Tours de Kanye West y Ty Dolla Sign Antes de empezar esta maldita reacción, te quiero agradecer un chingo Te mando un abrazo muy grande desde aquí, de mi casita A Cash Montana, Cash Montana Gracias a Cash Montana esta reacción es posible, de verdad Te lo agradezco infinitamente Gracias por hacer este video posible, güey Así que tenemos aquí Bull Tours Vol. 1 Kanye West y Ty Dolla Sign Tenemos Stars, Case to My Life, Paid, Talking, Back to Me, Hoodrat, Do It, Paperwork, Born, Fuck Some, Bull Tours, Carnival, Beg Forgiveness, Good, Don't Lie, Problematic y King 16 canciones con 55 minutos por nada, una hora Después de tanta espera, de tantas decepciones, de tanto hype O sea, de verdad, yo ya me había dado por vencido completamente No sabía cuando iba a salir el álbum, pero sabía que iba a salir Pero ya no lo iba a esperar para no decepcionarme Y no deprimirme, así que finalmente tenemos aquí Bull Tours Gracias Cash Montana, te amo cabroneta, te amo güey Gracias por hacer este video posible Vamos a escuchar Bull Tours, empezamos con Stars No mames, güey Es que neta, no puedo creer que ya esté aquel pinche arbol Ok, a ver Empezamos con Stars, una canción corta, muy buena O sea, los coros, es como, me recuerda a Sunday Service No sé si sea Sunday Service, quién sabe Pero me recuerda mucho a Sunday Service, evidentemente Y creo que es una muy buena canción para empezar el álbum, genuinamente Y a ver, antes de continuar Se supone que hace unos días había, pues, Kanye le dio a North Una sudadera, una playera, no recuerdo, creo que era una sudadera Donde ya venía el tracklist de Bull Tours Ahora, después de ese tracklist que pusieron en la merch Pues evidentemente tocaron otro orden de canciones en las listening parties Y empezaba gente a pensar de que este iba a ser el tracklist Y evidentemente, así fue, así fue el tracklist ¿Quién sabe por qué tomaron esa decisión? Me parece muy extraño Pero bueno, hablando de Kanye Ni siquiera Kanye es confiable, literalmente Así Kanye te da la información Esa fuente no es confiable Así que bueno, quitando eso Este es el tracklist que tenemos para el primer volumen En la portada, pues yo también pensé que iba a ser la que nos habían dado Pero bueno Kanye, ya saben Continuamos con la canción número 2 Esta parte cuando la escuché en las listening parties Me recordó mucho a Icy Evidentemente por este beat Como en reversa O sea que el beat es normal Pero lo pusieron en reversa Para que se tuviera este efecto Está muy interesante ese efecto, la neta Y es interesante volver a escuchar eso aquí Tengo que admitir No recuerdo el nombre de esta persona Esta chica Pero también dio un gran feature Me encantó cuando lo escuché igual en las listening parties Estaba muy cabrona Igual Gran elección para ser la segunda canción Del álbum Y también Como con temas Reflexivos O sea ya tan solo el título Que he visto My Life Y aparte Hay varias canciones que ponían en las listening parties Que yo pensé que iban a ser parte del volumen 2 o 3 Una teoría que este YC Place Leo de YC Place Un saludo Tenía Es que Bueno tiene más bien Es de que a partir del pasar de los volúmenes Iba a volver menos comercial Y más Más oscuro Igual como lo dijo Kanye en su momento Este Kanye lo dijo De que Cada volumen que iba a estar saliendo Iba a estar más loco Y más loco Y más loco Entonces Quiero yo pensar Que esto es como lo más comercial Que van a sacar Pues tenemos el La canción de Bultures A mí me gustó Pero a la vez no tanto O sea sí me gustó Pero siento que es algo muy simple Y siento que pudieron haber utilizado Otra canción para el Como single La verdad Igual también no me encantó Que Talking Hubiera sido Que fuera un single O sea está bien Que sea Northwest Que sea la hija de Kanye Que la esté adentrando Y tal O sea está bien Son las decisiones de cada quien Pero Ay no lo sé Bueno Vamos a continuar con La canción número 3 Que se llama Paid Ok de esta canción Me encantan las partecitas De O sea como la voz más Literal como Como burla de Kanye Me encanta Me encanta Aunque tengo que aceptar Que me gusta Me gustó más En la Primera listening party Que salió todo mal Las partes de Oh yeah Dollar sign O sea como esos Como coros Esa parte me gustaba bastante Y como empezaba Después de eso De golpe Pero bueno I'm just sad to get paid I'm just sad to get paid Boop in the top Misty Flew past too fast Oh star make us the new ass You don't have to Ensign with the red light Thanks I'm just sad to get paid I'm just sad to get Baby you're the hardest In the city I ain't all this cash Don't shake that ass Ok literalmente Me cayeron el hocico Estaba a punto de decir Que me agradaba más En la primera listening party Cuando igual en esta parte Dejaban eso O sea que Tide se ponía así Y dejaban esa parte Así como más Extensa Y entonces Que bueno que lo dejaron La neta Así queda muy bien Entonces Está muy chingón Está muy chingón Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien La neta Acabando esto Me va a soltar bien Cabrón Continuamos con Talking Northwest Tenemos el debut De Northwest Mucho mejor que el de Adonis Fuck Drake Así que Talking Ok también algo Que estamos platicando Ayer este Leo y yo Es que Talking está bien O sea es una buena canción No es la octava Maravilla del mundo Evidentemente Pero Está bien Pero Lo que arruinó Esta primer parte Es la parte Tide Dola No es por tirarle Tierra Tide Dola Pero Creo que se arruinó Un poquito Esta primer parte Y supongo que sigue aquí Por esto que está acá Porque todavía falta Un cachito Y ya Ya casi se tendría Que acabar Pero bueno Está bien La neta Está bien Ahí lo dejó Ahora Seguimos con Back to me Back to me Puta madre Que canción más Chingona Freddy Gibbs No 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 Guys like us Just don't fall The fucking sky You know In the morning You'll be running Back to me Heart was broken Running back to me This is shit that make Rap niggas mad Them think they cool Niggas mad Now this Urkel and your bitch Did I do that And I can tell you one thing Beautiful big titty But naked women Just don't fall up the sky You know Easy How you doing Huh Easy How you doing Just don't fall up the sky You know Been searching high and low And I can tell you one thing Beautiful big titty But naked women Let's keep floating Let's keep moaning Girl I know They're running back Just that shit that make Rap niggas mad Yeah Fucking do twins I told her skinny Was in get down Yeezy where we at Oh yeah Promise I'm Elon Just turn the bird Just to my ex Like I was Elon God damn it Must be two sides God damn it Must be two sides Fuck my dick For the interview A editorial They came in like I'm a black checker Standing at the plate Yo ho catch it Boss like a bad catcher Beautiful naked Big titty women Just don't fall out of the sky You know Ay no Ok a ver Maldita sea Just lo que habíamos dicho ayer La canción Tremendo Puto temazo Freddy Gibbs Se pasó De verga No 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 A ver Tengo que reconocer Que me gustaba más La versión En la que En la parte final Ty Dolla Decía Pues como que In the morning You'll be running back to me O sea En la parte final Después de lo de Freddy Gibbs Porque si no Terminaba muy en seco Y así es Pero bueno De todos modos Es tremendo Temazo Está increíble No no la chingas Está Putamente Impresionante Vamos a continuar Con la canción Número 6 Se llama Hoodrat Ok no sé por qué Pero esa parte Específicamente Esos tonos Que utiliza Kanye No sé por qué Me encantaron No sé Creo que queda muy bien Con la Con el instrumental Me encantó Ok también este Lo mencioné En el otro video Pero lo vuelvo a decir En su momento Yo solo estaba Escuchando la primer Listening Party Muy rara vez La segunda Aunque estuviera De la fregada El chingado audio Yo lo estaba Escuche y escuche Y escuche Y escuche Porque la verdad Están muy buenas Las canciones Yo no escuché Ninguna filtración Ningún Nada No escuché Absolutamente nada más Que no fueran Esas canciones Porque había gente Que me pasaba Ah es que ya salió Este snippet Ah ya salió No sé qué Escúchalo Y la verdad No los escuchaba Porque no quería Como quitarme La sorpresa O sea La verdad A pesar de que Estaba escuchando Constantemente La mayoría De las canciones No No me quería Spoilear más cosas Genuinamente O sea Qué chiste tiene Entonces bueno La de Tatami Hoodrat Muy buena canción Igual me gusta Ese loop De Hoodrat Hoodrat Está muy bueno Me gusta mucho Y al final Un speech muy interesante Y que es verdad Factores No sé quién sea esa persona Pero escupió Factores Continuamos con la canción Número 7 Se llama Do It Que originalmente Era Money on the Floor Pero Está muy chingona Muy buena Ok igual La neta Do It Está muy buena Yo pensé que se iba a llamar Money on the Floor Pero Güey está muy buena La neta Me gusta mucho Como Como este instrumental Como al inicio Como muy Asiático Está muy chingón La neta Me gusta mucho Continuamos con La canción Número 8 Paper Wall Ah ya Este es el El del sample De Funk A ver Cuando lo escuché La listen in party La De las Las actuales Las que sacó Más recientemente Me saqué Mucho de onda Güey O sea Lo que me pregunto es Como chingados Canje Si es que no se enteró Él Si no es que lo descubrió Él ¿Quién chingados Y por qué Le pasó Esta canción O sea Una canción de Funk Brasileiro O sea Digo Se escucha Muy bien Perdón Iba a decir De la chingada Pero no Se escucha muy bien Pero por qué Güey O sea Está curioso La neta está curioso Pero güey Está potente La canción De a madre Pero mames Escucha eso A la mierda Los putos Bajos Qué Peso Están potentes De a madre Está potente De a madre Esa mierda Está increíble Güey No, 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 no Mames Está potente As fuck As fuck That's why he's the goat The goat Continuamos con la canción Número 9 Born Esta no sé por qué Me relaja O sea Literal me relaja O sea Por el instrumental Y por la voz de esta Hay toda O sea Por el tonito que usa Me gusta mucho Es lo que les digo Me relaja O sea Me gusta Maldita sea Suena muy bien Me gusta mucho Me pone buenas Puta madre Continuamos con Fuck Some Otra canción Para ir al gym Como de que no Déjenme le paso Aquí que esto Cala boca Puta Ahí está Ahora sí Continuamos con Fuck Some Güey Los versos de Travis Está cabrón Lásima que sean muy cortos Pero está muy cabrón Lo dije en su momento Y lo vuelvo a repetir Me caga Playboy Carty Lo odio Es un Es un pendejo Pero la Deep Voice Queda muy bien Aquí en este instrumental Yo, ¿es ese Alvin Man De Trump Mings? Ah, The Flame Ah, igual está muy potente Güey, me gusta Acaba como el Tonito de Alvin Y las ardillas Güey, acá Y la verdad Güey, todos muy buenos Features Güey Travis Playboy O sea Ah, está poca madre La neta Está de poquísima Madre Güey Me perdonarán Pero con esta canción Tengo que pararme Vamos a la canción Número 12 Carnival Go, 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 go That's a good shit on the road Go, go, go That's a good shit on the road Pop up from the back I gave that bitch a cramp But the east got double that I'm a neck a bubble back Ok, dos cosas rápidas Que aclaro aquí Uno Ozzy Osbourne Es un pendejo Güey Es un pendejazo Güey O sea Ya le diste acceso A Kanji A dos samples Güey ¿Por qué le niegas Un tercero? O sea Todavía te disfrazaste De ese güey Y dices Ay no Es que Es que no quiero Que me relacionen Con él Te vestiste de él Pendejo Ese güey es un pendejo Neta Ozzy Osbourne Eres un naco estúpido Eres un naco estúpido Si Osbourne Así el otro que va a decir Muy mal Kanji Quitaste el verso This is Game of Thrones This is Squid Game Muy mal ahí Cero de 10 Vultures Gracias por ver Y también Fuck Taylor Swift Taylor Swift Es el número uno Pero en contaminación Continuamos Ok Dejaron el verso de Carti Y pensé que lo iban a quitar Igual Carti es un pendejo Pero me gustó el verso La neta Está muy bueno Queda bien No Pásate de ver Güey Puta canción Chingoncito Güey Neta Es que güey Todo en esta canción Es putamente épico Güey Neta No 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 Mames No Mames Ok Eso me va a extender más al final Al final si quiero dar mi choro De 3 horas Continuamos con Beg Forgiveness Güey La parte de Ty Dolla Fuck man Pasamos con Beg Forgiveness You've Gone Too Far You've Gone Too Far Fuck it up One time Don't let your moment pass you by 100% 100% Covered in ice Put down your phone Cut off Lights Lights Covered in ice Que viene la parte cabrón I'm still waking up with murder on my mind I'm still waking up with murder on my mind No mames Es que güey neta No, no, no Mames No te mames Güey neta Puto Ty Dolla No, 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 no Mames No No, esta puta mente Increíble De verdad Oh No, es que Es que Me da escalofríos Cada que escucho esa parte Maldita sea Kanje es un puto genio Es un puto genio De verdad Es un maldito genio ese hijo de perra Continuamos con la canción Número 14 Good Don't Die Que puto sample más increíble está en esta canción De verdad Increíble Ok, no le dieron permiso al sample Hijos de perra Güey Quedaba muy bien Hijos de su pinche madre Ay Es lo que les Es que a ver Kanje es polémico Sí Pero güey Si hace música chingona Déjenlo cocinar Puta madre El sample quedaba bien ¿Por qué no le niegan eso? Puta madre Ya en verga Ya me voy Ah Chingao Ya último momento No debe ser Puta madre Don't die Don't die Don't die Don't die In the dark of night These thoughts of mind Keep me up Don't die Don't die Me lleva la chingada Uy Hijos de la verga Cómo me emperra que hagan eso Güey Me emperra puta madre De todos modos La canción Con el sample o no Está preciosa De verdad Hermosa canción Muy bonita Continuamos con la canción Número 15 La penúltima canción De Vultures Volumen 1 Zopilotes Volumen 1 Uff Problematic A.K.A. The Leader of the Vatican When I speak my mind It's gonna be some Lawsuits And furniture moving I gotta All need Get your homegirl The boric acid Save the summer New abs She dropping fast I'm not racist It's a preference And my bitch Looking like a reference Crying at high school Over a high school bitch And she's still in the dark Taking night school bitch Shit is Fucking ridiculous Ridiculous Ah Puta Ahorita no tengo palabras exactas Para escribir esta canción Pero wey Ya tan solo por el It's fucking ridiculous Wey No 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 Mames No 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 Imprecio puto Ahora pasamos con la canción Menos antisemita de la historia King Y última canción de Vultures A ver si no lo censuran Ojo Ok no lo censuran Ok no lo censuran Vultures Primero voy a hablar del álbum Después ya me voy a explayar Todo lo que tenga en la cabeza Y todos los puntos que pueda tocar Espero no se me olvide absolutamente nada Lo he estado recordando Conforme ha estado pasando el álbum Vultures volumen 1 Primero que nada En cuanto al álbum Me encanta De verdad es un pinche álbum hermoso Este es el regreso triunfal Como bien lo dijo Geek Nation Es el regreso triunfal De la cabra Del GOAT The greatest artist Of all time Sin lugar a duda Los instrumentales Son Chingoncísimos Impresionantes Ni se diga el de Carnival El de Carnival Es una locura Increíble Todos los features Impresionantes Playboy Carty Travis Scott Freddy Gibbs Chris Brown Osea wey Igual sin palabras Esta impresionante Todo 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 El dúo que hace Kanja y Tidola Increíble Impresionante Mientras Kanja Esta rapeando Haciendo cosas Tidola esta acompañando Con Con sonidos De fondo O O También aportando La canción Esta increíble Esta impresionante Todo se enfoca en Kanja Pero Tidola Se llevó Completamente La canción En ver Forgiveness De verdad A ver Vamos a ir por orden Conforme se me vayan Me vaya acordando De las cosas A ver Stars No salió Slide Y me encabrona eso Porque Slide Era una canción Impresionante Osea el instrumental Ese como si fuera Un órgano Como si fuera Canción de villano O de un vampiro Esta impresionante Igual No esta Everybody Esta canción Que samplea Los Backstreet Boys No esta Lástima Una putisima Lástima Porque de verdad Quien sabe Que paso Osea No se si Los Nuevamente Lo del boicoteo No se si Nuevamente Los Backstreet Boys Se pusieron De putos mamones Y le bloquearon Este último momento Kanje dijo Me vale verga La voy a quitar Quien sabe Que haya sido Esperemos No haya sido La primera Porque Es una canción Increible There's Stars Y Case to my life Buenas canciones Para empezar el proyecto Me gustaron mucho Talking A pesar de que No es la octava Maravilla del mundo Es una buena canción Creo que para empezar La carrera de Northwest La verdad Esta bastante bien Para ser una niña De 10 años Sabes Osea En cuanto a La canción La neta Esta bien Esta buena Aunque Nuevamente La parte de Tidola Arruina un poco La parte North Ah y también A ver Hace unas semanas Northwest subió En la cuenta De Kanje La idea Que ella tenía Para el video musical De Talking De que no Es que hay que poner Aquí unos cochazos Y a mi A mis amigas Que nos den La merch De Bull Y estemos Haciendo esto Tal No se que Muy buena idea La neta Muy chingona Northwest Es una persona Muy creativa Y algo que le admiro A Northwest Es que ya tiene Un estilo propio En cuanto a la ropa A sus 10 años Wey Ya apenas Ya voy a cumplir 20 años cabrón Y todavía no tengo Un estilo de ropa Súper como Aterrizado Y esta niña Ya a sus 10 años Ya tiene Eso Eso se lo admiro Mucho Muy chingón Ah bueno Si les comentaba Había subido A la cuenta De Kanji De que Tengo esta idea Para el video La neta Muy creativa La niña Pero Estoy segurísimo De que Kanji Dijo Hija La neta Que chingón Lo que estás planeando Pero no vamos A gastar Tanto dinero En un video Estoy casi seguro De que le dijo Eso wey Entonces Entendible También entendible Pero La neta Muy creativa Muy creativa Muy Muy chingón La neta Imagínense Una chaqueta mental Imagínense Un álbum colaborativo Entre Northwest Y Gekium Ahí lo dejo No digo nada más Luego tenemos Back to Me Igual que Temazo Me encanta Como aporta Tidal a la canción Está increíble Me encanta Me encanta O sea Fred Gibbs Se sacó la polla La puso En la mesa Y le empezó A pegar a la mesa Hasta romperla De verdad Pinche Fred Gibbs Se pasó de verga Increíble Esta canción Yo creo que De mis favoritas La verdad De Vultures Todas son muy buenas Todas Pero estas Yo creo que De mis favoritas Luego Hoodrat Como les dije No había escuchado Los snippets Filtraciones Así que me sorprendió Y me gustó Bastante Mucho El instrumental El loop De Hoodrat 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 Está muy bueno Queda muy bien Igual muy bizarro Luego está Luego Money in the floor Igual El instrumental Tipo asiático Me encanta El flexeo Que dicen Aquí en La canción Igual muy bueno Me encantó El sample De Funk Está increíble No me lo esperaba Para nada Canción durísima Está increíble Me encanta Me encanta De verdad Que Kanye O sea Siempre ha innovado Kanye Siempre ha innovado En todos los proyectos Ya sea en mayor o menor medida Pero siempre innova Y Güey O sea Está muy chingón La verdad Muy buena Muy 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 buena Canción Outborn Ya les digo Igual muy buena Creo que es más Melódica que nada Pero me encanta Me relaja Me pone de buenas No sé por qué Tal vez por los Por el instrumental Ya tan solo ¿No? Foxum ¿Qué les puedo decir? Pinche canción Más chingona O sea Travis Igual A pesar de que el verso Haya sido muy corto Está Muy buena Todos los features Muy chingones Bulltour Es una buena canción Me gusta Carnival Güey O sea Güey Escuchen eso Cómo no les puede gustar Esa mierda O sea De verdad Está impresionante Ya tan solo Eso Es 10 de 10 La maldita canción Está increíble Güey Está impresionante La puta canción Beg Forgiveness La parte de Chris Brown Muy buena El verso de Kanji Que agregaron Muy bueno Pero Todo eso se queda Acá Por Lo de Ty Dolla Ah este Murder in my mind Güey No 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 te pases De verga O sea Los 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 tonos Que alcanza Es hijo de perra Güey No Está increíble De verdad Está increíble Güey O sea Los tonos Que alcanza Ty Dolla En la canción O sea Literal Se sacó el alma En esa maldita canción O sea La parte final Qué bueno Que metieron estos agregados De verdad Qué bueno No me desagradaba La versión Solo de Chris Brown Pero este añadido Qué bueno Que lo pusieron El verso de Kanji Muy bueno Y lo de Ty Dolla Sin palabras Sin absolutas palabras Para describir Esa parte Está increíble La rompió El maldito Después Good Don't Lie Canción muy bonita Muy buena Pero Ah Nuevamente A meterle la pata a Kanji Cómo de que no Para El sample No Ay Carnival se me olvidó Perdón Igual del sample Colossi Osborne Eres un pendejo Eres un pendejazo Problematic A.K.A. Leader of the Vatican Está muy buena Me encanta Todo lo que dice Está increíble O sea El instrumental Con las trompetas Como las partes De coro Como de iglesia Está muy bueno Y The King Es Kanji Diciendo Volví cabrones Y volví con todo Así me pongan Todas las trabas Del mundo Así me quiten Todos los contratos Todas las disqueras Todas las marcas Yo sigo siendo El rey Y es verdad Güey Esta canción Es diciendo Kanji Estoy de vuelta Cabrones Ábranse a la verga Que voy a A decirle Lo que es bueno Neta No te pases de verga Que proyecto más chingón Este es el regreso Triunfal De El mejor artista De todos los putos Tiempos Y el más polémico También Junto con Title Assign Que buen dúo Que buen Álbum La puta madre De inicio Aviso gente No me Aedoxeen No vengan a mi casa No me lleven Hasta el centro Para lincharme Pero yo le doy Un 9.5 10 A Vultures ¿Por qué? Por la falta De los samples De Slide Y de Everybody Por eso no le doy Un 10 De primeras Pero Está de poquísima Madre El álbum Ahora En cuanto a aspectos Generales Como bien sabemos Kanji Hace ya Un tiempo Había dicho Comentarios Sobre Hitler Sobre los judíos Y la chingada Lo de los judíos Eso si tiene razón La neta Ya saben Tienen sus monopolios Únicamente Trabajan para su comunidad La chingada La neta Eso si está de la verga Lo de Hitler Eso si no lo comparto Para nada Evidentemente Como los judíos Están controlando Controlan Más bien Muchas partes De muchas industrias De casi todas las industrias Obviamente Iban a boicotear A Kanji Y lo están haciendo Y lo van a seguir haciendo Hasta que el wey Se muera Esto es una realidad A menos que suba El video de disculpas A la comunidad judía Que no creo que lo suba Por Por King La verdad No creo que lo vaya a subir La cosa está aquí Hear me out Let me cook Los judíos Ya tan solo con lo de los judíos Los judíos Que es una buena parte De muchos monopolios De muchas industrias Le están poniendo la pata Muchos artistas Le están poniendo el pie Ya tan solo Vamos con lo de Nicki Minaj New Body Se supone que iba a salir en Boothers Pero Nicki Minaj dijo Ay no Eh No No voy a grabar otra vez eso Ya tiene muchos años Ay no Obviamente No lo hizo porque Pues acaba de sacar un álbum Pero Nicki Minaj A quien le importa tu álbum A quien le importa tu proyecto Wey Kanye wey Tienes una carrera en la industria Gracias a Kanye Y no haces un verso Nada más por lo de tu álbum Wey O sea Seamos realistas Está Todos estamos seguros De que el álbum No iba a salir en diciembre Ni de pedo Iba a salir en diciembre El álbum Y se puso sus moñitos De Ay no es que ya tiene mucho tiempo Obviamente excusas Para no hacerle competencia A su propio álbum Pero wey Es publicidad gratis Es publicidad gratis El álbum no iba a salir en diciembre Iba a ser publicidad gratis Para ti O sea wey No la chingues Ahora En cuanto a las empresas Y la chingada A ver Adidas Se separó de Kanye Por sus comentarios antisemitas Eh Valenciaga Se separó de Kanye Por sus comentarios O sea Mucha La disquera Todo Todos se deslindaron de Kanye Por sus comentarios Kanye en un inicio Dijo esos comentarios Para separarse Precisamente De las empresas Las empresas Tienen esta hermosa Preciosa Chula Doble moral De Ah Si me generas dinero Y te comportas como yo quiero Tú muy bien Toda la industria Te mira bien Tal Muy bien Te aplaudimos Tal Pero si Si no haces lo que nosotros queremos Ay Estás mal No te vamos a dar contratos No te vamos a dar nada Te vamos a dar la espalda Aunque nos hayas apoyado O sea wey Adidas Sacaba siluetas Sacaba cosas Sin el permiso de Kanye Cuando Yeezy Es la marca de Kanye O sea wey Pero ay no Yo soy una marca bien correcta Kanye dijo comentarios Antisemitas Ay no Me voy a deslindar Ay no Este ya no te quiero Nada que ver O sea wey Las empresas Están hechas para ver Por el negocio Por el dinero Vete por el negocio No seas doble moral Y vete por el negocio Wey Ahorita está pasando Exactamente lo mismo Con Spotify Seguramente lo están Boicoteando Wey Kanye es Probablemente el artista En la actualidad Más Eh Eh Como se dice más Como más Como con más revuelto Se me fue la palabra Ah más polémico Es el más polémico En la actualidad Pero wey Eres una empresa Que estás viendo Únicamente por el negocio Por meterte más dinero En las bolsas A pesar del costo humano Que te valga verga la moral Ya si te vale verga la moral En las fábricas Adidas un saludo Valenciaga un saludo Si te vale verga La moral En las fábricas De la gente Que explotas Que no les pagas nada Que esclavizas a la gente Y te pones de correcto De Ay no es que dijo Comentarios antisemitas Güey Vete por el negocio Estás buscando el dinero Vete por el negocio Güey Neta Esta pinche doble Me caga la doble moral De las empresas Güey A pesar de que Esclavizan a la gente De que Les dan tratos Súper injustos Pero Ay no Dices algo mal No haces lo que yo quiero Tú eres Tú eres el que está mal O sea Que chingados es eso Neta Está de la verga Spotify Un saludo Es lo que están haciendo ahorita Spotify Te conviene Cuanta gente No va a estar activa En tu plataforma Para escuchar este Pinche álbum Pero Ay no Vamos a boicotearlo Porque está diciendo Malos comentarios Güey Te van a pagar Estás ganando dinero Estás teniendo movimiento En tu plataforma Que te valga Verga Que te valga Madre neta No habla de pendejo La industria Son monopolios Gente que A dedazo Escoge a las personas Que son Son exitosas Y las cuales No Saludos A Spice O sea Güey neta Pinches empresas Me cagan La madre Siempre lo voy a decir Siempre lo voy a sostener Es mejor tener una visión Propia como individuo Que Estarte encadenado A una empresa Que ser esclavo De una empresa Y siempre lo voy a decir Siempre A ver Esto va a demostrar Kanje La disquera que hizo Kanje Es Yeezy Yeezy va a distribuir Los álbumes De ahora en adelante Si Kanje La pega La va a pegar Si Kanje la pega En los charts Número uno Sin ayuda de las disqueras Más grandes Siendo boicoteado Constantemente Por mucha gente Esto Le va a dar Una puerta A los artistas De decir Güey No necesitas Una empresa Que te esté esclavizando Para que seas exitoso Tenemos internet Lo que pasó Con TikTok Seamos realistas TikTok Gracias a TikTok Muchos artistas Se hicieron famosos Icepice Que es un industry plant Empezó por TikTok O sea güey TikTok es una plataforma Que le está dando espacio A muchos artistas Para empezar Esto les está proporcionando El hecho de No necesitar una disquera Para compartir La música Güey O sea Y obviamente Quieren boicotear eso Porque esas empresas Quieren Ay Que se queden conmigo Y que sean mis esclavos Y la chingada O sea güey Que pendejada más grande Si Kanye la pega Y la va a pegar Va a demostrar Que güey No necesitas Una puta empresa Que te esté esclavizando Para tener éxito A ver Estamos hablando De diferentes tipos De personas Un artista underground Obviamente No va a tener El mismo Repercusión Que Kanye West Obviamente Hay que ser realistas Pero esto es un mensaje Para la comunidad La neta Y por eso Spotify Está boicoteando En estos momentos El lanzamiento Porque no quieren Que se den cuenta de eso O sea güey Llaman a Kanye loco Pero mamón Él está haciendo Las cosas sinceras Él está mostrando La verdad Ante la gente Güey Literal Eso es lo que está pasando Es lo que está pasando Es lo que la gente Se niega También Kanye Se mama La neta Hay que admitirlo Se mama Con sus comentarios Con las cosas Pero así lo educó Su mamá Su mamá lo educó De güey Tú sigue con tu visión Tú sigue con tus cosas Dilo que tengas que decir No te guardes nada Así lo educó Así lo educó Y así va a ser No va a cambiar Ya es un adulto Los adultos No cambian su mentalidad No lo va a ser No lo va a ser Ahora sí Obviamente la gente Se deja llevar Por los comentarios Y por tal Pero güey Si realmente te adentras Y entiendes Lo que está haciendo Te va a gustar Sus proyectos Ya no te digo Que te guste Él como persona Eso ya cada quien Pero el arte Que está haciendo La música Que está haciendo Eso es lo que Se tiene que ver Eso es lo que Está aportando A la sociedad Vultor Sí salió el 9 De febrero Esperemos que Sí respeten Las fechas Esto es un buen Indicativo De que De que sí Van a respetar Las fechas Así que Vamos a ver Qué pasa Pero sí O sea De verdad Esto A pesar de los boicoteos Y de todas Las trabas Que le están poniendo A Kanje Si Kanje La pega Y la va a pegar Esto Es lo que Les acabo de decir Todo lo que Les acabo de decir Y a ver También Cosillas que Se me fueron Escapando No sé ustedes Pero yo noto La neta Mucha influencia Como No recuerdo De Medio Oriente Por así decirlo O sea Del área Donde está Dubai Y todo eso A ver Kanje Trabajó Mucho de los inicios Del proyecto En Dubai En todas esas áreas Y por eso Tomó la estética Que tomó O sea De que La sudadera Por los turbantes De que La ropa tal Por el calor O sea Wey Llámenme loco Pero la neta Yo veo mucha influencia De esa parte del mundo En Bull Tours Al menos en la parte 1 En la estética Tal vez No conozco de nada En cuanto musicalmente De allá Pero Tal vez haya tomado Algo de allá Esto Nos da mucho Hay que hablar La neta Esperemos que si se lancen Los tres volúmenes En las fechas indicadas Faltan dos fechas Ay Es verdad Casi se me olvida Lo del concierto en México A ver Igualmente Por esto de los comentarios Antisemitas Muchos estadios Le dijeron No Aquí no vas a dar concierto Papi Entonces Kanje está buscando Lugares que si le permitan Dar concierto Si uno de esos lugares Que no está confirmado Ojo No está confirmado Muchas fuentes Lo están poniendo Como que está confirmado Pero no está confirmado Está por verse Es la arena Ciudad de México Esperemos que se haga realidad Porque sería la segunda vez Que Kanje viene A nuestro país Estaría muy chingón Que viniera acá A la arena Ojalá Ojalá No solo sea una fecha Ojalá Porque ese güey Puede llenar fácil Fácil Puede llenar cinco fechas Literal Puede llenar cinco fechas Las fechas que quiera Las va a llenar Entonces esperemos No solo sea una fecha También por el monopolio Que tiene Ticketmaster Y sus tonterías que hacen Esperemos No se dé ese caso Pues ahora sí que ahorrar Porque güey Fácil Gente Los boletos No van a bajar De dos mil ochocientos pesos Los boletos Los más baratos No van a bajar De dos mil ochocientos pesos Estoy seguro Y eso De los que ofrezcan En la página normal De Ticketmaster Si es que viene Las reventas Van a estar de la chingada Las mafias que maneja Ticketmaster Con las reventas Van a estar de la chingada Entonces Vayan ahorrando Por si acaso Vayan ahorrando gente Tan solo para el boleto Entonces Pues pongan en los comentarios Que les pareció El álbum Impresionante Que piensan De todo esto Que les estoy diciendo Y pues pongan Escupan toda la sopa En los comentarios Escupan absolutamente Todo Todo Entonces Gracias gente Por ver esta reacción No puedo creer Que finalmente El álbum Este disponible Que esto sea una realidad Gracias gente Compartan este video Pongan todos los comentarios Recuerden ver El mejor iceberg De Kanye West Que está en este canal Recuerden compartirlo Si llegamos a las 80 mil 90 mil visitas En ese video Voy a empezar a trabajar La parte 2 Así que Y con más colaboradores Interesantes Así que Gracias gente Por ver este video Recuerden compartirlo Con todos Sus conocidos Amantes del patrón Nos vemos En noticias Que vayan a salir De los otros volúmenes O alguna novedad Que se vaya dando Así que Nos vemos En otro video Adiós ¡Gracias!